La Asociación Dominicana de Profesores inició un diálogo con las autoridades palaciegas a fin de buscar un entendimiento con respecto al aumento salarial de un 100% que reclaman. Nuestra compañera Xiomara Brito con los detalles. La firma de un pacto por la educación para mantener la estabilidad de la docencia y flexibilizar la posición del gobierno en torno a un aumento salarial son algunos de los puntos propuestos por la Comisión de la ADP que ha iniciado un diálogo con autoridades del gobierno. Porque tener un pacto colectivo por un año, dos años, tres años, eso no va a garantizar muchas cosas a los profesores y profesoras y también a las autoridades. Mientras que las autoridades y alumnos de la Escuela Parroquial de Cristo Rey dan su apoyo a la lucha librada por la ADP en relación a un aumento salarial al tiempo que indican que hay que mantener la docencia. Entendemos que estas protestas son justas. Pero entendemos además que deben ser llevadas adelante dentro de un marco de orden, de organización, de responsabilidad y de compromiso social. En tanto que el director del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Idionis Pérez, indica que el gobierno y los profesores deben llegar a un acuerdo. Ambos sectores que yo espero tengan una solución satisfactoria en el corto plazo para el bienestar de toda la sociedad dominicana. Hace varias semanas la ADP está llevando a cabo acciones en procura de un reajuste salarial y otras reivindicaciones. Xiomana Brito Noticias, Telemicro. Bueno, la Escuela Pública de la Comunidad de La Higuera en San Juan de la Maguana está totalmente deteriorada, lo que constituye un peligro para los estudiantes. Veamos más con nuestro compañero Gilberto Mateo. A punto de desplomarse está la humilde Escuela de la Comunidad Rural de La Higuera. Maestros, estudiantes y la comunidad dicen que ya no quieren seguir en este peligro en vista de que en cualquier momento el plantel se puede desplomar. Viene desde varios tiempos padeciendo de escuelas. Aquí no tenemos escuelas. Y la situación que nos preocupa más es la grieta que tiene la escuela, que cuando llueve, llueve afuera y escapa adentro. Se necesita una cancha para los muchachos divertirse, que por eso es que nunca aquí hay nada. ¡Nada! Pidieron al presidente de la república y a las autoridades de educación incluir esta escuela en el programa de construcción de aulas que en los actuales momentos se ejecuta en otras comunidades. Se está cayendo a pedazos. ¿Qué ustedes quieren? Un arreglo a la escuela y que construyan otra escuela. La emergencia, que vengan a construir la escuela, pues está en muy mal estado. La misma, como pueden observar, los techos están cayendo. Y nosotros queremos que nos la arreglen porque así damos una mayor calidad de enseñanza con nuestros alumnos. Las condiciones en las que se encuentra este plantel educativo hablan por sí sola, por lo que amerita que las autoridades vengan lo cuanto antes posible para su reparación. Desde la comunidad de La Higuera, en San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bueno, y al despedirse desde el balcón de su residencia en Castel Gandolfo, Italia, tras dejar el pontificado, el Papa Benedicto XVI prometió trabajar por el bien común. Indicó que seguirá con el trabajo pastoral ahora fuera del Vaticano. Yo, amor, con mi corazón, con mis reflexiones, quiero trabajar. Y me siento mucho apachado de la simpatía. Andiamo avanti insieme con el Señor. Y voy a trabajar en la iglesia. Muchas gracias. De todo el cual es la mía benedicción. Sea benedicción y potencia y benedicción. Y bendito el Padre, Espíritu Santo, y mis plegarias, voy a trabajar por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Y me siento apoyado por su simpatía. El Papa Benedicto XVI abandonó el cargo este jueves, alegando su avanzada edad y problemas de salud. Miles de feligreses se congregaron en la plaza de su residencia de Castel Gandolfo, en Italia, para despedirlo tras ocho años en el pontificado. Bueno, continúa la controversia por la salud del gobernante venezolano Hugo Chávez. Veamos esta y otras informaciones con nuestra compañera Anabel de la Rosa. Anabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ex embajador de Panamá ante la OEA retó al gobierno de Venezuela a que desmienta que el presidente Hugo Chávez fue desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida. Veamos esta y otras informaciones. La mejoría del presidente Chávez ha sido una falsedad... Tres de las fuertes declaraciones que realizó el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Coches, sobre la supuesta muerte cerebral de Hugo Chávez y de que éste habría llegado procedente de Cuba en estado vegetativo y por tal razón había sido desconectado hace cuatro días de las máquinas que lo mantenían con vida por orden de sus hijas. El gobierno panameño, a través de un comunicado, desautorizó dichas afirmaciones, ya que no fueron consultadas, mientras que funcionarios de Venezuela aseguran que el ex diplomático solo quiere llamar la atención porque esas informaciones carecen de veracidad. Un autobús perdió el control y se volcó en el centro de Kenia, provocando la muerte de al menos 35 personas y otras 50 permanecen heridas de gravedad. Varios supervivientes relataron que el autobús viajaba sobrecargado y que algunos pasajeros iban de pie. De acuerdo con un diario local, 11 de los pasajeros murieron en el lugar y otros 24 fallecieron en el hospital a donde fueron trasladados. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, anunció que el gobierno de Barack Obama suministrará a la oposición siria ayuda en alimentos y suministros médicos, pero no de armas, por un monto de 60 millones de dólares. Sin embargo, Kerry se negó a dar detalles de las medidas concretas para acabar con la violencia en Siria. El oficialista Partido Popular de España rechazó una iniciativa presentada ante el Congreso de los Diputados que instaba al gobierno a suspender inmediatamente el uso de balas de goma por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sustituir este tipo de material para disuadir a manifestantes por otros tipos de dispositivos similares, pero menos flexivos. Y hombres armados atacaron ayer por tercer día consecutivo las instalaciones de un periódico del norte de México matando a un transeúnte y lesionando a dos policías federales que custodiaban dicho edificio. La Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila informó que el ataque al diario El Siglo en la ciudad de Torreón ocurrió justo horas antes que el periódico publicó una nota en la que detalló un ataque a tiros hacia la puerta principal de dicho edificio. Para finalizar, tenemos que un terremoto de magnitud 6,9 grados afectó la zona sur de Rusia sin que hasta el momento se haya producido ninguna víctima ni daños materiales. Es toda la información internacional que tengo por el día de hoy. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Bueno, muchísimas gracias a Anabel de la Rosa por esas informaciones internacionales. Bueno, nosotros ahora amigos nos vamos a una breve pausa pero antes de la pausa queremos dejarle los teléfonos para que nos puedan llamar si tienen algún problema en su comunidad en 686-8059, también en 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016 y también nos puede escribir a prensatelemicro.com y seguirnos a través de las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter. En esta pausa conoceremos la situación de los dominicanos encurazados. Y también le presentaremos la cuarta y última entrega de la serie Las mulas del narcotráfico de nuestra compañera Ani Tejada.